Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal del Tarros Idiomas. Bueno, hoy vamos a empezar con una semana temática en la que vamos a hablar de organización digital y de la manera en la que voy a empezar yo a organizarme con el tema de la vuelta al cole y sobre todo después de todo lo que hemos pasado con el aprendizaje online y todas las cositas que hemos tenido que ir aprendiendo a pasos agigantados, creo que estos vídeos pueden ser bastante útiles. Como veis, tengo la opción de Google Drive y como veis en el título del vídeo vamos a hablar sobre cómo organizar Google Drive. Hay varios trucos que he aprendido y que creo que pueden ser muy útiles y os van a gustar muchísimo a la hora de organizaros. En mi caso, personalmente, voy a intentar empezar a utilizar Google Classroom. Va a haber otro vídeo esta semana en el que os voy a explicar qué es Google Classroom, cómo lo voy a utilizar, pero antes de nada voy a poner todos mis archivos, todos los PowerPoints, todo lo que voy a ir utilizando este año en Google Drive. ¿Por qué? Primero de todo porque es online, entonces puedo tener acceso en casi cualquier sitio al que vaya desde casa, desde el colegio. Normalmente siempre trabajamos con internet, incluso dentro del colegio cuando tenemos una carpeta en la que todos podemos acceder desde clase es con internet también, entonces es necesario tener el internet. Y aparte, porque como veis aquí en la parte inferior, tengo 15 GB de uso. Es muchísimo, todo el tema del blog del tarro de los idiomas está en un Drive de 15 GB y llevo creando años y no se me ha gastado el espacio en el que puedo compartir y en el que puedo seguir subiendo mis archivos, así que es algo que va a ayudar bastante. Entonces, ¿qué os voy a enseñar? Os voy a enseñar los aspectos básicos de Google Drive, muchos y muchas ya sabemos cómo utilizarlo, pero hay varios truquitos que yo no sabía y que pueden ser muy guay. Primero de todo, hay que elegir de qué manera vais a organizar el contenido. En mi caso voy a empezar creando carpetas y como veis aquí en esta parte superior podemos subir carpetas que ya tengamos creadas dentro de nuestro ordenador o podemos crear carpetas dentro de Google Drive que van a ser como pequeños archivos en los que vamos a ir guardando cositas. Entonces, lo voy a poner todo a cámara rápida, pero os voy a enseñar cómo voy a organizar yo mis carpetas. Aquí cada uno lo puede hacer como quiera, yo recomiendo hacerlo por curso, es lo que más me ayuda y en mi caso solo doy clases de español y luego coordino el tema de inglés como lengua extranjera. Entonces, es una mezcla de ambos. Entonces, os voy a enseñar. Bueno, como veis he creado las carpetas principales en las que luego vamos a estar dividiendo en subcarpetas. En este apartado de aquí, si le damos a mi unidad, nos aparecen ya las carpetitas organizadas y la verdad es que quedan ya perfectas. ¿Cómo podemos ver nuestras cositas en Google Drive? Podemos ver aquí en esta esquina superior derecha que podemos elegir de qué manera se organiza el contenido. Yo en mi caso me gusta más así, entonces lo vamos a dejar de esta manera. Todo lo que tenemos aquí a mano derecha vamos a hablar en futuros vídeos, así que os recomiendo seguir la serie de vídeos porque hay cosas súper guays que podemos estar utilizando en Google Drive. Truco que he aprendido y que no sabía. Google nos da la opción con el botón derecho. Como veis, nos da la opción de compartir la carpeta, es decir, que otras personas tengan acceso a esta carpeta. Por ejemplo, si le damos a dar a compartir, aquí añadiríamos el correo de alguien y ahí nos dejaría mandar el link para compartir en ese correo. También nos da la opción de obtener un enlace. Entonces, ¿entendido? Con este enlace la gente puede entrar en el Google Drive y descargar cosas y aquí en este apartado podemos elegir de qué manera, si es cualquier persona con el enlace, solo personas que tengan ese correo. De esta manera comparto yo en el blog muchas veces y si vemos aquí también nos da añadir acceso directo, mover a otra carpeta, añadir a destacados, cambiar nombre y cambiar color. Esto es lo nuevo que he aprendido y no sabía que existía. Encima Google lo hace con colores pastel. Mi vida es maravillosa. Entonces nos da la opción de poner las carpetitas en colores. ¿Puede ser más bonito esto? ¿Puede ser más bonito? Es que me hace muchísima ilusión. Entonces podéis cambiar el color y en mi caso voy a elegir diferentes colores y a mano izquierda, no sé si veis que también está cambiando el color. Es precioso. Yo soy muy fan de que Google haya elegido colores pastel. Es como los subrayadores que tengo. Mi vida es maravillosa ahora mismo. Yo soy feliz con tan poco. Tan poco. Y podéis cambiar el color de esta manera y quedan monísimas, pero monísimas. Y podéis elegir diferentes colores según la temática, lo podéis poner como queráis. Yo voy a ponerlo como el arco iris porque me encanta y el tema de lo que quede de esa manera me parece lo mejor. Mira qué bonito, por favor. Por favor, qué bonito es esto. ¿Puede ser más bonito? ¿Es posible ser más bonito que esto? Y como veis, simplemente sería darle al botón derecho, le dais a cambiar color y le cambiáis al color que queráis. Y os queda monísima la organización ya y ya dan ganas de trabajar. Porque yo con estos colores tengo más ganas de trabajar. ¿Vale? No sé vosotros y vosotras, pero yo personalmente, en el momento que veo colores bonitos y que queda todo monísimo, yo tengo más ganas de trabajar. ¿Vale? Entonces se organizan las carpetas por colores. Pero, si no estáis contentos con esto, hay otra opción. Nos da la opción de poner emojis. Entonces, os voy a presentar dos páginas web. Una es, os lo voy a dejar de todas formas en la cajita de información, pero la primera es copy-paste-character.com y le dais aquí en este apartado y os aparecen los diferentes símbolos. Estos son más básicos. Y luego podéis ir a emoji-pidia que os aparecen todos los emojis que queráis. Entonces, en este caso, si voy a utilizar MFL, lo que puedo hacer es poner a lo mejor una bandera de las clases de español. ¿Vale? Entonces, aquí arriba le damos así y nos saldría la bandera. Entonces, le daríamos a copiar. Volveríamos aquí a mi unidad. Le das a cambiar nombre. Lo ponéis aquí. Le dais a pegar. Y os aparece la bandera. ¿Puede ser más bonito? ¿Puede ser esto físicamente más bonito y más perfecto? ¿Puede ser más perfecto todo esto? Porque es imposible. Cuando lo vi la primera vez, dije no puede ser verdad. No puede ser verdad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cambiar. No me gusta la bandera porque en mi departamento vamos a hacer más idiomas aparte de español y lo vamos a cambiar a diferentes emojis. Pero como veis, básicamente, en la parte superior podéis poner el emoji en... ¿Cómo se llama? En inglés. Y a partir de ahí, ir buscándolos. Lo voy a poner a cámara rápida. Vale, esta sería la primera opción y como veis, a mano izquierda se cambia todo. Entonces queda monísimo. ¿Qué pasa con esto? Que se descoloca el orden de las carpetas con lo que queréis tenerlo al principio. ¿Qué podéis hacer también? Podéis ir a la parte de Copy and Paste Character y podéis elegir números. Entonces, en este apartado, por ejemplo, podemos coger, si queremos, lo seleccionamos, le damos a Control-C y podemos hacer, por ejemplo, en mi caso, si quiero que este sea el primero de todos, puedo poner el numerito de esta manera. En vez de ponerlo como lo teníamos antes, lo podemos poner de esta manera. Entonces, depende un poco de cómo queráis hacerlo. Se puede poner con números, se puede poner con emojis, ya depende de vuestro gusto y la manera que tengáis de organizaros, porque a lo mejor la manera que yo tengo de organizarme no tiene nada que ver con la vuestra. Pero que sepáis que tenéis esas dos opciones. Vamos a poner la opción de los números también para que veáis cómo queda. Vale, esta sería otra opción que como veis se ha organizado con los números. Entonces, lo podéis hacer así y luego dentro de las carpetitas ya podéis poner los emojis. ¿Cómo voy a organizar yo, por ejemplo, lo que vendría siendo mi primera carpeta? Que sería el tema de MFL, que sería mi departamento y el contenido, los PowerPoint, las actividades, todo lo que quiero meter aquí, lo voy a organizar en esa primera carpeta. Entonces, vamos a crear una por año. En mi caso, tengo los diferentes grupos y los voy a poner de esta manera. Vale, y como veis, se me van añadiendo a mano izquierda todas. Y siempre que queráis, también lo que podéis hacer es simplemente poner los colores o podéis poner emojis y como veis la opción de los números y lo queréis en un orden concreto, ya sabéis que lo podéis hacer de esta manera. Poniendo los números simplemente y lo voy a hacer de esta manera. ¿Vale? Y aquí, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? Lo tendríamos de esta manera porque no se ha creado esta carpetita. Ahí, vale, que ha tardado un poquito. ¿Cómo podemos hacer ahora? Podemos cambiar el color de las carpetas. Como sabemos, ya hay otra opción que nos da Google que es seleccionar todas las carpetas a la vez, le damos con el botón derecho, le damos a cambiar a color y se cambian todas al mismo tiempo. Esto es una opción súper guay porque nos da la opción de tenerlas organizadas y tenemos una temática en concreto y en este caso, pues si voy a dejar todos los años de un mismo color y nos da la opción de cambiar todas al mismo tiempo. Entonces lo pondríamos así y cuando tenemos nuestras carpetas sería de esta manera y aquí dentro, pues lo que vamos a hacer va a ser vamos a poner 0, 1 y aquí serían los PowerPoints No, vamos a hacerlo de otra manera. Esto lo estoy organizando al mismo tiempo que estoy grabando el vídeo para vosotros. Entonces vamos a poner 1 lo vamos a ver así nueva carpeta 2 y lo voy a poner de esta manera Aquí tenemos diferentes porque tenemos 6 diferentes lo dividimos de otra manera entonces lo voy a poner así es como se trabaja en mi departamento también y me gusta a mí un poquito más y aquí lo tendríamos de esta manera y aquí ya según vayamos abriendo como veis se abren en diferentes carpetas Vale, como veis ya tendría mis carpetas y dentro de estas carpetas es donde voy a empezar yo a crear lo que vendría siendo PowerPoint donde tengamos las actividades intervención y bueno, este sería el resultado como veis he tardado muy poquito en crear los diferentes carpetas y lo que vendría ahora sería ir rellenando las diferentes carpetitas con cosas esto es como si os imagináis una carpeta donde vais sacando cosas y dentro de cada carpeta hay una cosita el concepto es muy fácil es como unas carpetas en el ordenador pero es que quedan buenísimas no pensáis que han quedado buenísimas y me hizo tanta ilusión cuando vi la opción de hacer todo esto y lo mejor de todo es que según vais abriendo las carpetas se os van apareciendo los diferentes elementos con los colores con los emojis estas dos páginas web son las mejores para copiar y pegar los diferentes elementos y que podáis utilizarlo para personalizar vuestras carpetas luego un par de cositas que podéis hacer con este tema de Google Drive por ejemplo en mi caso esta carpeta la voy a compartir con mi departamento con mi equipo y entonces nos daría la opción como hemos dicho anteriormente de compartir ya sea por correo o compartir a través de un link directamente lo ponéis en un correo electrónico mandáis este link a la persona que queréis compartirlo y pueden añadir cosas pueden eliminar pueden subir entonces bueno está bastante bien yo en mi caso no voy a dejar que nadie modifique ya que voy a empezar a meter todos los elementos y luego ya ellas pueden descargar lo que quieran y tienen acceso a todo esto y luego también nos da la opción imaginad por ejemplo que viene alguien sustituto o que tenemos que dejar unas clases preparadas para otro día podéis crear una carpeta unos elementos y le podéis dar a la opción añadir a destacados entonces si alguien tiene acceso en este apartado aquí aparecerán los elementos importantes que queréis que compartir o los elementos que queréis que se queden destacados porque son cosas que tenéis que hacer son cosas que vais a necesitar y es bastante útil todo el tema de Google Drive yo siempre lo he estado utilizando pero hasta ahora no sabía que se podían editar los colores de las carpetitas y se podían añadir emojis otra opción que tenéis a la hora de subir elementos en vez de ir creando uno a uno y luego subir los archivos si le dais a nuevo os da la opción de subir archivos subir carpeta o dentro de aquí tenéis los documentos de Google que vamos a seguir viendo en los próximos vídeos no os preocupéis y vamos a dar a la opción de subir carpeta si vamos a escritorio y seleccionamos una carpeta entera lo que pasa es que estas carpetas son muy grandes le vamos a dar aquí le damos a subir quiere subir estos seis archivos le dais a subir y se sube la carpeta completa y como veis aparece con el mismo nombre que la teníamos nombrada en nuestro en nuestro ordenador y esto es súper útil porque si ya tenéis todos los archivos creados en el ordenador simplemente tenéis que añadir lo que pasa es que tardará más o menos tiempo dependiendo de la cantidad de archivos que tengáis y lo que pese esa carpeta entonces esto lo vamos a quitar porque no lo quiero para nada y luego tenemos la misma opción a subir archivos al subir archivos si vamos a escritorio y vamos por ejemplo a blogger que es donde yo tengo un mogollón de cositas y vamos a materiales nos da la opción de subir todo esto al mismo tiempo cuando vamos dentro de una de una de una plantilla nos da la opción de subir todos los archivos al mismo tiempo y es súper útil también podemos hacer si lo tenemos de esta manera lo tenemos por ejemplo de esta manera podemos hacer simplemente coger los documentos que queramos y arrastrarlos como veis de esta manera entonces podéis tener abierto el documento de un ladito y al mismo tiempo lo podéis ir arrastrando y estas cosas son bastante útiles Google Drive es súper sencillo de utilizar y a mí personalmente lo que más me gusta es la opción de mandar links y que se pueda compartir hasta aquí el primer vídeo de cómo organizar online de diferentes trucos y diferentes cositas si os ha gustado por favor dejadme un me gusta y ponérmelo por comentarios porque creo que estas cosas son bastantes útiles en los siguientes vídeos vamos a aprender a utilizar esta aplicación de aquí que mola muchísimo a mí me gusta muchísimo esta aplicación de aquí y también vamos a empezar a utilizar Google Classroom ya que es algo que yo voy a crear y os voy a enseñar a utilizar Google Classroom y a cómo crear vuestra propia página web para vuestra clase espero que os haya gustado ya sabéis que tengo Facebook, Instagram todo, todo, todo que tengo de todo, de todo que soy una pesada y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Adiós!